The Game Changer Almighty Los verdaderos Illuminati, hijos de la gran puta No hablen del diablo si no lo conocen, cabrones It's The Game Changer Le cogí amor a la guerra Le cogí amor a las perras Le cogí amor a las drogas que hacen que me eleve fuera de la tierra Le cogí amor a las balas Aprendí que la muerte no es mala Si te toca, te toca y te muere Te muere la buena, te muere la mala Yo vivo un ocho, los carros ley ocho Las putas son ocho Me bajan los kilos de Cali todos los catorce y los veintiocho Somos glotones Y aunque cumplan año no parte el bizcocho Te vuelves un ocho Si bajo con ocho en la troca ve ocho Yo vivo un ocho, los carros ley ocho Las putas son ocho Me bajan los kilos de Cali todos los catorce y los veintiocho Somos glotones Y aunque cumplan año no parte el bizcocho Te vuelves un ocho Si bajo con ocho en la troca ve ocho Nadie es eterno, solo Dios es eterno. Lean en el termo, una combi roja, flow Elmo. El sitio que estoy le dicen el infierno. Yo hablo con Lucy, me dice cabrón, esta gente son pussy. Y si roncan de calle te presto demonios que bajan en motos con UCI. Vivo en USA, los kilos los paso por el TSA. El carajo el DDA, los pillo solito y corro en el 10K. Soy dueño del mundo, porque es que tú crees que pichándolo junto. Doy click en el hundo, pa' borrar los errores y tu cara del mundo. Cabrón, 12 meses, aunque la especie, ahora soy el jefe. En la escuela eran jefe, no termino en los temas y se pega la refe. Nadie me tumba, cabrón, si me matan revivo en la tumba. Y te busco en la tundra, pa' prenderte rifle y que veas como alumba. Yo vivo un 8, los carros leí 8, la puta son 8. Me bajan los kilos de Cali todos los 14 y los 28. Somos glotones y aunque cumplan año no parte el bizcocho. Te vuelves un 8, si bajo con 8 en la troca B8. Yo vivo un 8, los carros leí 8, la puta son 8. Me bajan los kilos de Cali todos los 14 y los 28. Somos glotones y aunque cumplan año no parte el bizcocho. Te vuelves un 8, si bajo con 8 en la troca B8. Yo vivo un 1, le quedo a tu castillo junto a 21. Yo vivo en el doble, le compro en el ruso las prendas de cobre. Yo vivo en un triki, me dicen por Marley sin el flow de hippie. Tú vives en 4, como a todas mis putas después de las patro. Chocay, dame 5, 5 días en tu cara como en los billetes de Lincoln. Soy el 666, bello en España y di que soy el rey. El 7 es la suerte, yo soy ese algo después de la muerte. El virus más fuerte, voy a crucificarte, sale a recogerte. Yo ahora pegué el 8, el lápiz platino en los gochos. MPR el jefe de los chochos, Lucifer con el diablo y cero es un sancocho. El 6 es un 9, cabrón no me llames que aquí tú no puedes. Cabrón, tú no puedes, guerrero con el jefe del jefe de ustedes. Yo vivo en un 8, los carros leí 8, las putas son 8. Me bajan los kilos de Cali todos los 14 y los 28. Somos glotones y aunque cumplan año no parte el bizcocho. Te vuelves un 8, si bajo cococho en la troca ve 8. ¿Qué pasó, cabrón? Almighty, el factor sorpresa del género, cabrones. El diablo es patín, hijo de la gran puta. Tú al género no puedes mamar el bicho. Me importa un carajo todo lo que digan, yo soy el más duro. Ok, yeah, it's the game changer, Asis. Yo siempre ando con custom, sol y blitz. Mera, dime lo tonka. Esto es familia, cabrones. Esta gente son peones, na' más. Recoged los que se fueron. Oye, y pa'l carajo aquellos cabrones. Esto es la industria de los inmortales. ¿Ok? Y yo soy el líder de la nueva generación de estrellas. The Game Changer.